...seguridad ya todo preparado, así que, atención, es el turno de Jonathan. ¡Suega la campana, es el turno de Jonathan! ¡Ahí está subiendo, por esa parte un pelín más complicada, ahí está, utiliza a Espardeña, está llegando ya a la mitad de esta palmera, recordamos 10 metros y medio hasta llegar a la campana. ¡Ahí está subiendo, vamos a animarlo, vamos con Jonathan, ahí está, venga esos aplausos desde palmerales, ahí está, Jonathan ya encarando la recta final de esta palmera. ¡Ahí se repone, está a punto de llegar, un poquito más y ya a punto de tocar la campana! ¡Ahí se ha ido un poquito de lado, a ver la grúa, la cesta, cuidado de no dar el castillo, que si rompemos el castillo no lo podemos pagar, eh! ¡Ahí parece que se quede un poquito! ¡Manolo! ¡Manolo el de la cesta! ¡Vamos, vamos a animar a Jonathan, vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está, tocó la campana a Jonathan, fuerte el aplauso para él! ¡Llamamos ahora a Jesús Sánchez Blesa, Jesús!